Aparentemente somos los mismos que juraron no olvidar ante una cruz un sentimiento aparentemente van nuestras manos unidas sobre el camino por amor que hipocresía nuestro cariño es un libreto que ensayamos de la vida engañando a quien nos mira con una escena de amor vamos fingiendo para que el mundo no sepa nuestro fracaso y al llegar a nuestro nido finaliza la actuación aparentemente por el camino conversamos de castillos de ilusión y fantasías actriz actriz no olvides que nuestro amor es solamente en escenario llegamos a nuestro nido finaliza la actuación actriz no olvides nuestro amor en escenario de aquel libreto de aquel libreto que ensayamos de repente actriz no olvides nuestro amor en escenario de aquel libreto que ensayamos de repente fíjate fíjate que nuestro amor es de libreto las caricias de mentira hagamos bien el papel pues hay gente que nos mira a ti y a mi actriz no olvides nuestro amor en escenario y aquel libreto de aquel libreto que ensayamos de repente actriz no olvides nuestro amor en escenario y aquel libreto que ensayamos todavía no se ha olvidado todavía me acuerdo bien que nos ha olvidado ¡Gracias por ver! Actriz, no olvides nuestro amor en escenario De aquel libreto que ensayamos de repente Aparentemente somos los mismos de ayer Que juraron nunca, nunca olvidar Ante una cruz un sentimiento Actriz, no olvides nuestro amor en escenario De aquel libreto que ensayamos de repente Que pronto suba el telón, nuevamente llegue el día Ensayemos por favor nuestro amor Nuestro amor de hipocresía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!